Let's start again What I want to show you today is what I want to show you in the Hack Room As you can see, I want to edit this part of the screen I also want to give thanks to everyone who has been commenting and supporting me And above all, two YouTubers who, thanks to them, have been able to learn a lot about Hack Room And as you know, I've already commented on this is my first Hack Room I'm also going to try a new microphone with my new headphones, so I hope you hear it well And I want to thank you to Berserker Dark, who also commented on the last video and gave me some data And the truth is that it helped me a lot because as you can see here, I occupy the sprites of this forum I've already said that I don't do them, I've done some, but they're too much O sea, miren, por ejemplo, aquí yo quería hacer este tema de la portada y le quería poner esta portada No sé por qué no funcionó, le voy a poner esta Algo salió mal, no sé qué salió mal, pero ahí veré cómo lo arreglo y veré si puedo configurarlo También estuve teniendo unos problemas así que comencé el Hack Room de nuevo, lo que llevaba, o sea, todo lo que llevaba antes lo perdí Como pueden ver, edité el mini del personaje también, edité muchas cosas Aprendí un poco más porque antes solamente sabía editar los stats de los Pokémon, el sprite, los iconos y solamente esas cosas Pero ahora aprendí a editar los mini, los sprites de entrenadores y muchas cosas más que podemos ver aquí Por ejemplo, ahí, ese personaje que están viendo ustedes lo intenté yo transformar al red que conocemos, o sea, en versión a Lola Me costó mucho porque es demasiado difícil para la gente que no sabe hacer Hack Rooms Que no tiene idea de cómo hacerlos Es que he visto mucha gente que critica y criticar es fácil porque no saben lo que cuesta hacer un solo sprite Me toma mucho tiempo, a mí me tomó como una hora y media hacer solamente lo que están viendo en pantalla Porque tiene mucho... mucha... es como muy limitado por decirlo así Porque hay que ocupar paletas de 16 colores, o sea, para hacer un sprite solamente tienes que ocupar 16 No se puede poner más porque si no te da error Y lo peor es que hay que ir reemplazando, o sea, tienes que tener ciertos colores, por ejemplo, y no podrías hacer un arcoiris Porque son demasiados colores y no te alcanza para los 16 Entonces es muy difícil hacer cosas así También tengo esto, por ejemplo, aquí ya... Me falta editar este tema de los iconos porque aún en el que estoy yo, como pueden ver, que les dije que estaba en este foro Aquí aún no comienzan a publicar los iconos, como ven dice que están temporalmente cerrados Y no hay, no sale nada de la nueva forma ni las cosas para editar los iconos Dije que iba a dejar, así que voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargarlo y ver que tal Como ven, pude agregar a Poplio, también puse a Entermite, que no sé si la conocen, pero es como... La filtración, o sea, uno de los que ya está como confirmado que va a salir en el... En el... aquí no sé por qué no sale... En el... En el sol y luna, o sea, las supuestas evoluciones finales que son como estas Los que ya vieron el de la filtración china que ya he comentado mucho en mi canal Que de eso se ha tratado más últimamente Aquí están los iconos que yo ocupé, o sea, los sprites Aquí tenemos lo mismo, esta página es otra página que ocupó para sacar los otros de las otras generaciones De la primera a la quinta Como pueden ver están todos, así que podemos ocupar cualquiera El que se nos dé la gana podemos agregarlo Y luego queda editarlo También no he editado muchas cosas del... De las estadísticas y los movimientos Porque eso voy a hacerlo al final Y quiero ir ordenado, quiero ir paso por paso Así que... Lo más probable es que no lo edite aún, pero lo voy a editar Y... Estoy viendo, o sea... No sé cuándo editarlo, porque... Primero necesito que salgan las versiones originales Por ejemplo, les voy a mostrar los problemas que me tocarían Uno sería el de Rockroof Que... Como yo no sé cómo agregar más Que... Vi que Berserker sí podía agregar más No sé cómo lo hizo Ehm... Estuve viendo sus videos Pero no... No supe bien cómo lo hizo Y que yo simplemente estoy reemplazando algunos Pokémon Por ejemplo... Como sabemos que Arcanine no va a tener forma Lola Lo reemplace a Growlite por Rockroof Entonces el Growlite obviamente no va a estar en el juego Pero va a estar siendo reemplazado por Rockroof Y... El otro problema que tengo es que aún no pone la forma de Lick and Rock Como pueden ver aquí aún no ponen las partes... De espaldas O sea... La... La... Los sprites de... De lucha cuando se ven de espaldas Estos sprites como esta sí No lo han puesto Sino que han puesto solamente esto Esto es lo que llevan Ya ha estado así desde el día... Hace tres días O sea... Esto fue lo que pusieron hace tres días Y no han cambiado nada Así que aún no ponen los sprites... Eh... De espaldas Como pueden ver esto es lo único que hay de los Lick and Rock Y de los nuevos Pokémon no hay nada más en el... En el... En el hilo de conversación También otra cosa que quería mostrar Que estaba viendo aquí Es que... Eh... Faltan muchos Pokémon de Arola Que no sé si van a tener evolución Un ejemplo sería Drampa Por ejemplo no sé a quién reemplazar por Drampa No sé si reemplazar a Dragonite Porque... No sé si va a tener, eh... Evoluciones o pre-evoluciones el Drampa Entonces no sé si reemplazarlo a él O reemplazar a uno que no tenga evoluciones Y así me... 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 ¿Cómo decirlo? Me... Me sale más fácil porque no necesito eliminar las cadenas evolutivas Por ejemplo... Se los voy a demostrar ahora para que vean que no es fácil hacer este tema del hack room Es muy difícil ya mucho tiempo E iba a ver con el llave No sé por qué entra aquí Eh... Aquí está el llave Este es el pack que dio, eh... Immortal Que... Está su canal Los voy a dejar los dos canales abajo Los que estaba... Los que recomendé Este es mi canal O sea este la... El room... Que ocupo de base Y el otro es el... Es uno que tengo de prueba Porque tengo dos Uno para... En caso de que me equivoque para dejarlo como respaldo Entonces lo primero que tengo que hacer acá Como pueden ver aquí agregué los nombres Eh... Aquí estaban... No, no recuerdo... Ahí está... Estos son... Liganrock día y Liganrock noche Lo bueno de esto es que en caso de que lo juegue una persona que habla inglés Puede tomarlo de la misma manera Porque día y noche, eh... Empiezan con la misma letra que en inglés Dight y night Aunque sea mediodía y medianoche Pero se entiende Así que... Lo que voy a explicar es el tema de Drampa Por ejemplo... Si yo tengo aquí el tema del... ¿Dónde están los...? Ah, no, ya lo reemplacé No, 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 no lo reemplazo ¿Dónde está? Aquí está Dratini y Dragonite En caso de que yo quiera poner a Drampa Y supongamos que... No llega a tener evolución Que no se sabe aún Tendría que ponerlo... Reemplazarlo por Dragonite Y tendría que... Eh... Desencaldenarlos de Dratini y de Dragonite Y ahí poner otros Pokémon Porque si no la cadena quedará... Quedaría incompleta Y en caso de que llegara a tener Y yo pusiera solamente a Drampa solo Tendrían que cadenarlo de nuevo a Dragonite Entonces prefiero que salga la cadena completa Como en el caso de... De los starters O sea, tengo el de la... Primera evolución, segunda evolución Y a Ibiza no lo tengo Porque aún no sale obviamente el segundo... La segunda etapa del inicial Lo mismo se repite aquí en Fomantis y Lurantis Que lo reemplacé por... Por... No recuerdo quién eran la... Eh... Siempre se me olvida el nombre de la primera de Vidril Pero era... Lo reemplacé por Kakuna y... Y Widl Creo que así se... Se decía Eh... Así que ahí están... Reemplazados Y queda... Queda Vidril solo como ya dije Tuve que... Eliminar a la cadena Y eso quiere decir que Vidril no estará en el juego Así que... Voy a ver qué hago con Vidril O sea, por qué lo voy a reemplazar y todo ese tema Aquí tengo lo mismo Eh... Hay algunos que dejé con Sprite que lo renové Por ejemplo en el de Pikachu En el caso de Pikachu Para poder tener al Raichu forma Lola Y aquí como podemos ver tampoco he editado algunos iconos No solamente los de... Primera... A... A... Sexta creo que es Porque aquí tengo los... Los iconos Que la otra vez estuve pidiendo colaboraciones Pero gracias a Dios pude encontrar este pack y así no me... No es necesario que me ayuden y yo simplemente los puedo sacar de aquí Tengo las de las... Todas las generaciones que están así que... Excepto los de las... Los de la séptima Como dije que aún no salen Entonces ese va a ser el problema También edité los de los entrenadores Los sprites Como podemos ver acá Eh... Es que quiero mostrar ese Este por ejemplo Este lo edité Eh... El problema es que son de 64x64 Entonces no se puede reemplazar Eh... De manera... Eh... Las opciones... Los de los iconos Como ya dije los de la séptima generación Aún no los reemplazo Y... Me falta el tema de la portada que también me va a estar muy ocupado haciendo eso Edité el icono mini este... No puede editarlo de la polera pero... Ahí veré que hago Aunque así tampoco es que esté tan mal en realidad según lo que se ve aquí Lo que más me dejó convencido fue este sprite Que me gustó mucho hacerlo Eh... También es entretenido Encuentro que es algo muy entretenido Pero es difícil Es un desafío Eh... Toma tiempo Eh... Es difícil Para las personas que no lo... Que no saben hacer hack rooms Cuesta mucho Es muy difícil Y veamos que otras cosas más tengo aquí He adoptado algunos Por ejemplo esta ratata y rati Que ya están implementados Para que tengan la forma lola Y... Hay algunos más Esta yangus Y... Pikipek Tampoco tengo la cadena evolutiva Porque como sabemos solamente está Pikipek Y no está en la evolución Y lo reemplacé por Pidgey Entonces Pidgey no estará en el juego También aquí reemplacé lo de Fumantis y Lurantis Que no me dejó satisfecho Porque el problema es que Como Kakuna sale de manera salvaje También saldrá Lurantis de forma salvaje Y a pesar de que sea un Pokémon mucho más fuerte Que Fumantis Eso lo tengo que reemplazar con el... Advanced... Map Editor Algo así se llama Eh... Acá es lo mismo entonces Tuve otro problema Otro inconveniente Que era el tema de los... De los... Del rival Tengo muchos problemas Porque... Eh... Perdón por el golpe que le he pegado al micrófono Eh... Dos problemas Que... Y dos cosas que quiero hacer Que son... Eh... Reemplazar al rival O sea... El... El icono... O sea... El... El sprite de Gary Lo quiero reemplazar por el de Tilo Para que sea más aumentado En Alola Como ya estaba diciendo Que quiero aumentarlo en Alola Y también quiero reemplazar el de la chica Que tampoco he reemplazado el... El sprite de la chica Que solamente he hecho el del... El del chico Como pueden ver aquí El que hice Que lo he estado mostrando todo este tiempo Lo mismo me va a tocar hacer con la chica Que no sé como... No lo tengo planeado aún Como lo haré Y como pueden ver... Eh... También cambiaré alguno de los gimnasios O sea... Voy a intentar cambiar los Pokémon Voy a intentar renovar Y... Poner... De nuevos tipos Por ejemplo... Cambié a... El... Brook No le he cambiado el mini El sprite mini Pero sí le cambié el icono de... De... Como pueden ver El sprite de personaje Tampoco he hecho la parte de atrás del... Del... Entrenador masculino Ni el del femenino Y eso lo... Veré cuando lo hago Que seguramente lo haga pronto Y... Otra cosa que quiero decir Es que no sé que Pokémon es reemplazar Eso ya lo estoy comentando desde el principio Porque... Tampoco sé que reemplazar Por ejemplo si... Hay algunos que aún no sabemos si tienen forma Lola El ejemplo sería... Yodude Sería... Graveler Estaría muchos más Que ya he sacado en algunos videos Que no sé si realmente van a tener forma Lola Entonces no sé si reemplazarlos aún Voy a esperar Porque en caso de que lo reemplacen Y luego llegan a salir las formas a Lola De esos Pokémon Voy a tener que devolverme Y... Eh... Perder todo ese trabajo Y el tiempo que hice Remodelándolos Para volver a tenerlos ahora en la forma Lola Entonces me conviene más esperar a... 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 A que muestren realmente Cuáles van a tener forma... A Lola y cuáles no También me convendría mucho Tener en la información de la Pokédex Y cuáles tendrán evolución y cuáles no Eh... Tampoco he agregado mucho por ejemplo Winput Estas cosas como Bouncy Tampoco sé si van a tener evolución o pre-evolución Confei Tienen mucha pinta de que lo van a tener Y también tengo el problema del tipo ADA Que hablando de eso no lo he podido solucionar Que creo que se hacía con un parche Que no tengo muy bien entendido como se hacía Que reemplazaba... Como saben... No se pueden agregar más tipos Entonces lo que hacía era reemplazar el... Ese... El tipo de los huevos Que era el signo de interrogación Por el tipo ADA Y le agregaba las ventajas y desventajas del tipo Eh... Esas cosas... No hay tutoriales en Youtube Solamente hay de... Las versiones que son... Pasar la... Hard goal y su server Entonces... No sé si poner el tipo ADA Porque no sé cómo agregarlo Eh... No hay ningún tutorial en... En... En español O al menos yo no he visto ninguno Que explique cómo poner el tipo ADA Entonces no tengo ni la más mínima idea de cómo ponerlo Eh... Aquí está el tema de... Por ejemplo, este del Salandis Que quería hablar Que tampoco se iba a tener evolución o pre-evolución Y no sé por qué reemplazarlo tampoco Así que lo que... Lo que estaré haciendo ahora Será reemplazar a los de Pokémon de la segunda, tercera Como sabemos que los Pokémon que tienen... Eh... Formal ahora son únicamente los de... Los de primera Voy a reemplazar a los de segunda y tercera Que probablemente no van a tener cambios en estas nuevas versiones Entonces voy a reemplazar, por ejemplo Voy a reemplazar a Puchillena y Mactillena Por... Eh... Pawniard y... Y la evolución correspondiente Otra cosa que tengo que hacer es reemplazar Estoy viendo cuál es reemplazar Una cosa que quería comentar Tengo muchas cosas que comentar Y muchas cosas que arreglar Así que es una versión de prueba Como ya dije Noten en lo que traía la otra versión anterior Que mostré Eh... También... Está en inglés Que para la gente que entre ahora nueva Está en inglés porque... No se puede traducir No se puede descargar O no se puede hacer... Eh... No se puede... Random... O sea, no randomizar Sino que editar un... Un juego Que esté en español Porque no te lo permite En los programas Tiene que estar obligatoriamente En inglés Y tiene que ser una versión pura Sin que esté editada Lo que sí... Eh... Que me estaban diciendo todos Y que tuve un problema Y que fue una de las razones principales Por la que tuve que recitir el juego Y empezar a hacerlo de nuevo Fue el tema de la... Pokédex nacional Que no sabía como ponerla Y gracias al randomizer Pude... Agregar la... La... La nacional Al principio O sea, cuando tú comiences el juego Te van a dar la nacional Para que puedas tener los Pokémon Que salen más adelante Como pueden ver Aquí ya llevo algunos Sprites editados Eh... Ciertos... Algunos... También estoy teniendo un problema Con la evolución de Gravin Que es el... Charja Book Porque me da un error Voy a mostrarlo ahora mismo Eh... Sé que el video va a quedar largo Pero para... O sea, esa es la idea Para que vean cuánto me demoro yo En hacer más o menos las cosas Aquí están algunos entrenadores Que he estado... O sea, que me van a servir Para reemplazar Que están en el 64x64 Que es lo que estuve hablando Que estos son de... Versiones más grandes Entonces como pueden ver Algunos se ven como deformados Por ejemplo así Se ven extraños con las piernas cortas Porque no hay otra manera De hacerlos más pequeños Entonces voy a... Ir al programa Que quería mostrar el tema del... Advanced Series Que estoy teniendo un problema Como pueden ver A ver... Voy a abrir el de... Este del respaldo Como pueden ver Lo pongo ahí Tenía el tema de Divisor Que tampoco lo he cambiado Como dije anteriormente No está aún la... La evolución de la mitad Así que voy a poner Voy a buscar... A Intermice quería mostrarlo Que no lo había mostrado... Hace poco Quería ver el tema de... El... El... El Charjabug Como pueden ver aquí está Metabot Porque yo lo reemplacé por Caterpie Ahí está... Grubin O sea... Si lo logro achuntar Aquí está Bicabot por ejemplo Y aquí está Charjabug El tema es que... Quiero editarlo Y para importarlo Tengo que buscar aquí Aquí hice uno de Au Que no me sirvió Lamentablemente Me tomó mucho tiempo Y tampoco me sirvió Aquí está... El... El icono... O sea... El sprite como pueden ver Pero cuando yo lo pongo sincronizar No sé por qué esto me pasó Ahora creo que no me pasó la vez pasada Pero cuando lo sincronizo Me sale esto O sea... Así van a quedar el Pokémon Y no quiero que salga así Como todo pixeleado Y horrible Que debería verse así No sé por qué sale así Creo que hay un problema de paletas Y tampoco he encontrado otro Con el que poder reemplazar A este sprite Porque como pueden ver Queda horrible Y no lo quiero dejar así Entonces ese es otro problema Que tengo De todos los que están ya en el... En... O sea... Los que he tenido Aquí está Sans Ryu Y Sandlatch Que también lo reemplacé Esto tampoco... Sé si reemplazé lo de Nidoran Porque aún no sabemos Si tiene forma Lola o no Eh... Quería mostrar esto del... De... Del Lick and Rock No sé quién reemplace Ah no reemplace a la Kazam No a Growlite Y aquí está el tema del Executor También el Execute y el Executor Que está acá Que tuve que ponerlo así O sea... Es el único sprite que hay Porque como él tiene un cuello muy largo No puedo ponerlo de otra manera Aunque me hace mucha gracia así La verdad es que se ve bastante... Divertido Y aquí tengo muchas cosas Que son las que vienen en el Starter Pack Para los que quieran también hacer Que... O sea... Dentro de lo que hay Lo más fácil que se puede hacer Es reemplazar Pokémon Eso es lo más fácil Ya... Más difícil viene cuando uno quiere reemplazar Los diálogos Cuando quiere reemplazar a personajes Cuando quiere reemplazar... Eh... Eventos Que eso yo aún no sé cómo hacerlo El tema de los scripts El tema de ocupar el... 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 Los editores Que... No recuerdo cuál era Este... Este no sé cómo ocuparlos No tengo ni idea Que son para editar los eventos Aún no entiendo cómo se hace Porque son temas como comandos Así como el... Tipo Minecraft Que cuando uno hace los mapas de aventura Que también... Eh... Siempre lo estoy relacionando El tema de hacer... Mapmaking Con... El... Hackroom... Eh... Son cosas parecidas Son... Cosas que requieren esfuerzo Requieren creatividad Requieren mucho empeño Requieren también el tema de los comandos Tener un... Cierto conocimiento al empezar Entonces... Eso más que nada Por ejemplo aquí creo que este no está En 64 por 64 No estoy seguro Eh... Creo que no Está en... Veamos a ver... Quiero ver acá en detalles No... En 100% como pueden ver Si yo quisiera poner a este sprite Por ejemplo en 64 por 64 Para que salga en el juego Para que salga como un sprite normal Tendría que editarlo Y el problema es que está en 100% Entonces va a quedar una parte muy pequeña del sprite Y se va a ver horrible Pero... También está el tema este que estaba hablando De la portada No sé cómo lo voy a arreglar Lo que sí la tengo hecha O sea... Si va a ser la portada Se supone entre comillas Así se debería ver en el juego Pero ahí veré cómo solucionarlo Así que estén pendientes También estaba viendo aquí Intenté con estos sprites Hacer el de la chica Y el del chico y no pude Porque son muy grandes Como ya dije tampoco se importan las paletas También vi esto Y también era muy grande Como pueden ver no hay ninguno Que sea suficientemente pequeño Estos son los únicos sprites que hay Y como pueden ver ya se ve... Desfigurado O sea... Simplemente al estar así Y debería hacerlo yo Mucho más pequeño De lo que se ve acá Entonces quedaría horrible De una manera muy fea Y no quiero que quede así Entonces eso es lo que... Vengo a mostrar más que nada Recuerden que el link Para descargar es hack room Para que lo prueben Y me digan algunos errores Que me estuvieron diciendo Que antes llegaba solamente Hasta la parte del puente Porque luego se... Se bugueaba En... La versión anterior Que saqué Entonces... Me ayudaría mucho Que me dijeran los errores Que tengo para poder corregirlos Y que lo probaran Estaré sacando versiones... Avanzadas O más versiones Sobre este hack room Para que lo puedan jugar A medida que yo lo voy... Actualizando Entonces... Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden dejar su like Si les gusta... Mi contenido Si les gusta Y que siga haciendo más Tema de hack room Que me apoyaría mucho Me serviría mucho Saber que realmente Le está gustando lo de hack room Porque me cuesta mucho Y me toma demasiado tiempo Entonces... Tengo que saber que les gusta Ustedes para poder seguir haciéndolo Porque si no No tiene gracia que lo haga Si a nadie le va a gustar Toma demasiado tiempo encima Porque en ese tiempo Podría hacer un video Más interesante Ya dije lo de comentar Recuerden comentar los errores Lo que vean Que les pareció el video Que les parecen los sprites Y todo ese tema Que quieran comentar Y... Recuerden suscribirse Para no perderse ninguna noticia Ya que vamos a salir una Y más versiones De mi hack room Así que nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!